Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta de los santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Quienes nos recuerdan el amor providente de Dios, que nos cuida, nos comunica su gracia y nos libera de todo mal. La presencia de los ángeles nos ha de dirigir la mirada al Señor, creador de lo visible e invisible, a quien pertenecemos. Con fe y gratitud iniciamos nuestra celebración cantando. El hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria o un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta allá, no te olvides tú de Cristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos a los santos arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Mi, como él, quien como Dios, para vencer a todo mal. Gabar, él, fuerza de Dios, para engendrar vida. Y Rafael, Dios que nos cura, Dios que es medicina espiritual para nosotros. Pidamos esta gracia de Dios que se hace presente en nuestra vida, que se haga también presente en nuestras familias. Y sobre todo necesitamos la presencia de un Dios a través de nuestros arcángeles en nuestra sociedad. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo, 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 Jesucristo. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre! Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre, a Él le sea la gloria, a Él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, a Él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a Él le sea la gloria, a Él le sea la gloria, aleluya, amén. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Oración. Lectura de la profecía de Daniel. Daniel continuó el relato de sus visiones diciendo, Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como la lana pura. Su trono, llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles y me postraré ante tu santo templo. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír la palabra de tu boca y que celebren los designios del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al llegar a Natanael, Jesús dijo, este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Jesús le respondió, yo te he visto antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael respondió, maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús continuó, porque te dije que te he visto debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó, les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy celebramos esta gran fiesta en la iglesia. Los tres arcángeles muy conocidos y muchas veces en la de J. Cuálleva San Miguel. Todo el mundo recordábamos San Miguel, San Miguel. Quiere decir que se extrañan el problema. Imagina, lleva upear el año y boca formal a San Miguel. Pero la iglesia en su catequesis litúrgica, celebrativa, nos presenta a los tres arcángeles juntos. San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Bueno, miremos un poco por qué los tres juntos. Porque primero luego el ángelos, ángelos en griego significa el enviado, ¿verdad? Malhá, que es el ángel que es enviado, ¿verdad? Alguien que va de frente. Pero también dentro de una teología, recordemos que la teología del Antiguo Testamento nos presentaba a los ángeles como influencia de la cultura, la religión de Babilonia, el ángel es en realidad la fuerza y la característica de Dios mismo. Como en la teología decimos que a Dios no se le puede ver, porque el que le ve a Dios se muere, dice la teología. La teología, una de las teologías de las corrientes de la tradición de la Biblia, y eso en el Antiguo Testamento lo presentaba a través de los ángeles. La lucha, por ejemplo, de Jacob con el ángel, dice, en realidad era la lucha con Dios, ¿verdad? Pero que está representado a través del ángel. Y así, nosotros tenemos varios otros episodios dentro de la Biblia en donde entendemos que el ángel es Dios mismo que nos trae su gracia o una característica suya, es decir, una característica de Dios. Había justamente en la Yashayna este día, con esta gran fiesta, con esta celebración de los tres arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, e incluso de una manera muy unida, muy secuenciada. Y vamos a mirar, ¿por qué? Porque primero, Miguel, mi, como él, ¿verdad? O sea, esto quiere decir, quien como Dios, Maba Peñan de Yarese, de Pori Ababe, porque él siempre significa Dios. Entonces, Gabar, él, quiere decir el que engendra, la fuerza, el poder. Y luego tenemos Rafa, él. Rafa, curar, sanar. Y entonces, estos tres nombres, que son tres características esenciales del Dios Todopoderoso, Son simplemente modelos para decirnos a quien encontramos a el Dios que nos acompaña siempre. Un Dios que vence, el Dios que se pone a nuestro lado para que nosotros podamos entonces también vencer a todo mal. La bella verga oína lleva. Tenemos aquí al mi homo el, a Miguel, representado de esta manera, el arcángel Miguel que nos hace entender muy bien, que es la presencia de Dios que nos acompaña para que nosotros podamos vencer todo mal. Estas son imágenes muy interesantes y aquí aprovecho también para decir, porque escucho por ahí cada barra basada que dice la gente. Por ejemplo, te dice que el ángel que está ahí bajo los pies tiene que mirar hacia abajo, porque si mira hacia arriba, inventan cualquier cosa. Queridos hermanos, a mí que no, ya llegué, ya te, ya llegué a mí, ¿entiendes? Porque estas son simplemente simbologías, la teología verdaderamente de lo iconográfico, es decir, de lo que son las imágenes, son simplemente para nosotros imágenes de aquello que se representa en el corazón, en la vida. Un Dios que lucha, un Dios que pelea. Incluso podría estar arrodillado también o parado, lo que sea, lo importante aquí, mi homo el es un Dios que lucha y que vence. Entonces, eso es lo esencial y lo fundamental. Así como Gabar el, Gabriel, es justamente el que engendra y el que trae vida. ¿Quién es el que es enviado, dice, para engendrar el seno de nuestra madre, la Virgen María? Y justamente el arcángel Gabar el. Es la fuerza, es la potencia de Dios. Es la fuerza de Dios que engendra y nos ayuda a nosotros hoy a engendrar la presencia de Dios. Entonces, simbólicamente nos está mostrando con esa imagen del arcángel Gabar el Gabriel, Dios que es fuerza, Dios que es potencia, nos enseña a nosotros que también tenemos que estar abiertos. Así como María, ¿verdad? Que se abre la gracia de Dios para engendrar nada más y nada menos que a Dios en nuestra comunidad, traer a Dios en nuestra sociedad. Quiere decir que hoy somos nosotros quienes como María escuchamos esa fuerza y esa gracia de Dios que se nos transmite a través de este nombre tan lindo, ¿verdad? Del enviado de Dios o si queremos decirlo, de Dios mismo que nos dice, engendra en tu vida, engendra en tu ser a Dios para que pueda encarnarse en tu realidad, en tu familia, en tu sociedad. Y por último tenemos en esta fiesta Rafael, ¿verdad? Rafa quiere decir curar. Hasta ahora, si uno habla el hebreo, ustedes saben que al médico le llaman Rofe, Rofe. Rafa quiere decir curar. Rofe, entonces sería el médico, el que cura. Bueno, él quiere decir Dios, el que cura. Entonces quiere decir Rafael, quiere decir Dios que cura. En la medida en que nosotros luchamos contra el mal, mi hijo como él, en la medida en que nosotros engendramos a Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, entonces Gavar, él, tenemos la potencia y la fuerza, evidentemente que vamos a poder curar todas las cosas negativas que existen en nosotros, en la familia, en la sociedad. Con Rafael vamos a poder curar todas nuestras corrupciones, todas nuestras maldades, todos nuestros egoísmos. Rafael, en el libro de Tobías, es el que le acompaña justamente a Tobía, ya ve, es bueno, ahí se ve a Tobía, Tobías. Rafael, el ángel que le acompaña y lo cura, ¿verdad? Le cura de su enfermedad. Es decir, queridos hermanos, hoy al celebrar esta gran fiesta de los tres arcángeles, ni que ya voy a tratar solamente con uno, los tres arcángeles porque mi hijo como él, luchar contra el enemigo, con la fuerza que engendramos Gavar, él, entonces vamos a dejar de pecar, vamos a dejar de ser corruptos, vamos a estar sanos, Rafael, que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre Celestial, en ti confiamos. Padre Celestial, en ti confiamos. Dios de bondad, protege y libra de todo mal a la iglesia, esposa de Cristo, con la intercesión del arcángel San Miguel, oremos al Señor. Padre Celestial, en ti confiamos. Que los enfermos inmigrantes encuentren el consuelo y la ayuda oportuna, por intercesión de San Rafael, oremos al Señor. Padre Celestial, en ti confiamos. Que los comunicadores católicos, Señor, por intercesión de San Gabriel, anuncien el Evangelio con eficacia, rapidez y pastoralidad, oremos al Señor. Padre Celestial, en ti confiamos. Bendice a los que hoy celebramos, a los santos arcángeles, para que no nos cansemos de hacer el bien y de alabarte con la propia existencia, oremos al Señor. Padre Celestial, en ti confiamos. Padre bondadoso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa, con el vino y con el pan, que consagraremos, y que ofreceremos, y que hemos de comulgar. Amén. Este es el momento de llegar confiados, a la mesa del altar. Amén. Porque tu palabra, vidificadora, nos acaba de llamar. Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor Bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Te ofrecemos Señor este sacrificio de la alabanza llevado a tu presencia por manos de los ángeles y te pedimos que lo recibas con bondad y sirva para nuestra salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Y proclamar siempre tu alabanza por los ángeles y arcángeles Pues el honor que ellos te tributan manifiesta tu grandeza y tu gloria Y por grande que sea su esplendor Tú demuestras cuán inmenso eres Y que has de ser honrado por encima de cualquier criatura Por Jesucristo Señor nuestro Por él te alabra la multitud de los ángeles Y nosotros nos unimos a ellos para adorarte alegremente Y cantar a una sola voz Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A él el poder Del honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A él el poder Del honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Osana Oh sana Осana Osana 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 Oh Señor Osana Oh Señor O Señor Nuestro Dios Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con nuestros catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Dios, que quita el pecado del Señor. Oración de comunión espiritual. Dios, que quita el pecado del mundo. Ven al altar. Dios, que quita el pecado del mundo. Dios es comida que se nos da. Oración de Dios, que quita el pecado del mundo. Oración final. Renovados con el pan celestial, te rogamos Padre que fortalecidos por su eficacia, avancemos seguro por el camino de la salvación, bajo la fiel custodia de tus ángeles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Que es ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo María. No solo un momento todos los días. Necesito tu amor de madre. Tu intercesión ante el Señor. Y a mis pasos llévame al cielo. Bajo tu mando no tengo miedo. Nena de gracia, ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Te amo, pray. своим textos. Y a mis pasos llévame al cielo. Te amo. Les bendiga a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.